La Copa América trae consigo un nuevo brote del temible bichito del fútbol. Absolutamente nada podrá detener la fiebre. Esto solo se trata con exposición al fútbol. Por eso, compra un amigo kit. Samsung Chat S3350 en cuotas de 13,6. Que trae información de la selección y la copa, foto, juego y además 50 megas para navegar y 50 dólares para hablar. La epidemia ha comenzado. Dejate picar por el bichito del fútbol. Claro, auspiciente oficial de la Copa América 2011 y de nuestra selección.